Yo te protejo, si tienes miedo yo te protejo Te sienten los locores y todo se hace en vano El pasado no siempre está pisado Mis promesas y el viento se han llevado Mi osella y me está mirando Me lo merezco, te lo que he ganado 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 A veces pienso, me lo merezco estar perdido Me lo llevas, me dores, que tú también has sufrido Soy un idiota, pero tú eres tan hermosa Que te abraza, que me importa, te apunta a tus padres Como ya no sabes más de tu familia